Camino a la salida, no la encontré, mira que buscaba, andaba perdida, de ella me olvidé y ahí tú llegabas La abeja es una aventura, con ella tienes sedura, envuelves una dulzura y yo, veo, veo, si quieres bailar con tu pelo, si me quieres hablar que lo dejes, veo, veo, mírate el espalda y bodega, no dejes que otro se pere, y no dejes que otro se pere, eso es aire, y no dejes que otro se pere Suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile, y no dejes que otro se pere, eso es aire, y no dejes que otro se pere, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile De vida yo te impuesto pa' ti, de nuevo en la zona la mujerona, ella anda prendida y enseguida detona, pégate, pégate, no dejes que baile sola, los líderes llegaron y el party se descontrola Prendí en candela y un trago la revela, a mí te estoy cazando, cuidado en la pasarela, déjese fronte, mami ponte, tú cuando te mueves, no tasa la coppe, dale no le bajes, que te suda el traje, con mucho coraje, con ese flow salvaje, no lo dejes pa' mañana que suben las ganas, activa tu corillo y yo activé mi manada Si quieres bailar te confío, si me quieres hablar te lo dejes, veo, mírate la espalda y poder, y no dejes que otro se pere, y no dejes que otro se pere, eso es aire, y no dejes que otro se pere, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile Y no dejes que otro se pere, eso es aire, y no dejes que otro se pere, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile Y tú lo sabes bien ma', tengo claro que tú no te vas a escapar, que peligro cuando te empiezas a tocar, tus amigas te envidian y te miran mal, y ahí más te motiva si se prende el party Aquí no se vino a hablar, aquí solo se enciende el party, solo no te vas a quedar Esto es solo un aviso, llegó la que rompe el piso, ella es la jefa y a nadie le pide permiso Baila sola, con ese pelo rizo, yo tengo que verla y en la disco aterrizo Y entonces la película play, baby no me desprey, tú eres mi bebota y yo, yo soy tu rey Ese vícate que tú tienes no se comprendí, digas lo que digas, conmigo te vas por ley Si quieres bailar, no es mujer, si me quieres hablar, te lo de Baila sola, mírate al party, bude, y no dejes que otro se pegue Y no dejes que otro se pegue, eso es aire Y no dejes que otro se pegue, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile Y no dejes que otro se pegue, eso es aire Y no dejes que otro se pegue, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile Y no dejes que otro se pegue, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile Y no dejes que otro se pegue, suelta ese miedo que esa cintura se hizo pa' que baile Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en el oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en el oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en el oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate a curo y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, el sistema te lo configura Mamazonca, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la labia monga Yo soy su papa, tu cara te delanda Que no mueves todo eso y me desbaratas Un reggaeton en el oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en el oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empieza la lumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, baby Apaga el celular, qué rico va el perfume Tu magia me consume, ropa fresada Y el cuerpo lo presume, le gusta verlo oscuro Donde nadie la vea, todos la desean Pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería Y si conmigo bailaras me volto a la orilla Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería Y si conmigo bailaras me volto a la orilla Un reggaeton en lo oscuro, lo que querida Un reggaeton en lo oscuro, lo que querida Señorita se abrocha en el cinturón y se agarra a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Yucar que produce solo Nobre un yandel Gaby Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Los legendarios Señorita son las ligas mayores Osuna, W.M. Llegó el fin de semana Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y para hacer maldades ya está preparada Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Yeah, callaíto la rozo Todo silencioso A ella le gusta suave Pero misterioso Tu cuerpo sudando Asombroso Yo la veo bailando y me pongo rápido y furioso Un 747 La baby sí que le mente Ella es la potra Aunque yo soy su jinete A mí lo más que me gusta de ti es tu piquete A mi mente le duro para que te respeten Pegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tú sabes como es Esto es perreo del duro Pegarte a la pared Llevarte pa' lo oscuro Tú sabes como es Esto es perreo del duro Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Osuna Callaíto así nadie se compromete No me te da, le mete el demo duro que le mete No tiene que darle explicaciones Sola pa' sus misiones Me busca cuando quiere que la apriete Cada vez que yo me le pedo Siente el truco y quiere ver Y lo más que le mete quiere Está bajo en la mano ese hermano Caleo pa' darle duro Bailar cosas y beber Reprende la calle el negro Dobleo, Willander, ya quiero verte Juegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tú sabes como es Esto es perreo del duro Llegó el fin de semana Ella se activa con sus amigas Y con su hermana Vacilando todo el día Siempre aprendí hasta la madrugada El cuerpo lo sabe Y para hacer maldades Está preparada Se va conmigo y no dice nada Baby Y lo hacemos callao Callao Como siempre te da Hacemos callao Callao Tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao Callao Como siempre te da Hacemos callao Callao Tu cuerpo me tiene enviciado Todos se preguntan como lo hacen Wisin y Yandar Y me lo hizo claro Es muy sencillo la Champions League Persona Yeah The Big League Oh, 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 oh Grande Lira El Capitán Yandar W Ahora Y lo hacemos callao Wisin y Yandar De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Casi siempre todo será la luz Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Llame Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decirte por qué yo sé Y a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos loco Por algo siempre acabamos los dos Poniéndonos Baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo en la vida Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como lo hago Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si paso una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube Verte con besos te calienta Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Como te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Lobas sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él no se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño del hotel Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loa Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento Te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Quiero se enamora Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Jajajaja Señores en la Champions League Tú te la pasas buscándome Mirándome Y así quedé Descontrolado en un piso tren Típico full de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La cultura y la mía no fallan Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guayas Esta burin de años se ve bien Guaya, guaya Espacio dándole espacio Pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea Dale y no le va a ver Guaya, guaya Que se joda Que se vea Dale y no le va a ver Guaya, guaya Señores Terminator Yeah Se redó en la malla Y el bobo de novio Dándole papaya Ay, hay que darle una medalla Yeah Cuando se quita la toalla Y camina por la playa La guerrera seguía Nunca ha perdido una batalla ¿Cómo te sientes? Oh, my Dura como muralla Pásate de la raya Tú sabes que yo soy El invicto como Floyd Y aquí estoy Lo tuyo y lo mío No pasa leo Y mucho someteo Intenso perreo Dejando humo en la distrolla Yo no te veo Sorpréndete y muévete Ves lo oscuro Rosa menos pares Buscas una aventura Me gusta que no vayan Está muy bien Eso sabe bien Guaya, guaya Y va soltándole espacio Pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea Dale y no le va a ver Guaya, guaya Que se joda Que se vea Dale y no le va a ver Guaya, guaya Que si se amarre el mero Es que va pa'l suelo Cuando va que esta noche Yo me la llevo Si me subo al cielo De vuelta no hay vuelo Y si se revela esta noche Ahí duele Empieza el juego Mecla con fometeros Guaya, guaya Dándole ganero Atenderle a la doble Pa' que vuelva y repita Y si se pica Nunca se quita Eh, eh, eh Transformate para comerte Como ves Eh, eh, eh Pa' que mentirita Si sabes que Ando con cuatro bandidos O más con cinco amigas Dale un shot de tequila Y que la noche decida Perfecta la combi Y yo detrás de ti Como un zombie Ella se atrevió Y yo me encendí Remena borrachera El whisky la acelera Haciendo fresquerías Debajo de la escalera Que como le dicen La rompe carretera Tiene cuatro novios Y dice que está soltera Y te la pasas buscándome Mirándome Y así quedé Descontrolado En un piso tren Típico full De botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La corrupción y la mía no falla Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guaya Está muy bien Y el sol se perdía Guaya, guaya, guaya Y va soltándole espacio Pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se roda Que se vea Dale y no le va bien Guaya, guaya Que se roda Que se vea Dale y no le va bien Guaya, guaya, guaya Papi, yo no te la creo Todavía no saben hacer dinero Guisi y Yandel Se trata de estrategia Consistencia Doble U Yandel Jumbo es que produce solo Hay el químico Y el candy Señala los Navy Seals del movimiento Yeah Papi, te noto blandito Se sienten nerviosos al escuchar nuestras voces Baby, díete que no fuimos nada cambiado Yo no sé Yo no sé lo que tú tienes Pero algo tienes que me matar Yo no sé si me conviene Pero me jugaré la carta Que mucho tú me gustas Que mucho tú a mí me encantas Te juro que no hay otra como tú Tú, tú tienes Eso que no encuentra nadie más Y es que más nadie tiene Esa forma de besar que me acelera y me detiene Con ese tumbado al caminar No sé si vas o vienes Te juro que no hay otra como tú Te estoy mirando con malicia hace rato Tú tienes el campeonato Mucho y los zapatos Y tú sabes que no soy un novato Como Maluma sin contrato Bebiendo vino vacilando Y con tu cuerpo me rebato No sé que tú tienes Todos los poderes Estoy loco que te pegues Y que el pulso se acelere Baby, sigue la machina Y vámonos pa' la escina Como en los tiempos de ballero Callando en la marquesina Si me lo pides te lo haré En una esquina te pillaré Rupita, te pondré Intenso, de tu pelo me agarraré Si me lo pides te lo haré En una esquina te pillaré Rupita, te pondré Intenso, de tu pelo me agarraré Tú tienes Eso que no encuentra nadie más Y es que más nadie tiene Esa forma de pensar Que me acelera y me detiene Con ese tumba o al caminar No sé si vas o vienes Te juro que no hay otra como tú Rápido o lento Intenso Me pongo perverso Intenso Y yo bailando en lo oscuro Ven el suspenso Mi nena lo pide desde el comienzo Intenso Cuando bailas de zumba Duro la zumba El frontera te tumba Cuando empieza la rumba Tú quieres perreo Yo quiero perreo Demos un paseo Y tengamos un traqueteo Es que tienes el porte Tienes el torque No preguntes dónde Solo ven y rompe Tengamos una cita Dale mamacita Hasta que la pasión se derrita Si me lo pides te lo haré En una esquina te pillaré Yo quita Yo quita Te pondré Intenso De tu pelo me agarraré Si me lo pides te lo haré En una esquina te pillaré Yo quita Te pondré Intenso De tu pelo me agarraré Tú tienes Eso que no encuentra nadie más Y es que más nadie tiene Esa forma de besar Que me acelera Y me detiene Con ese tumba O al caminar No sé si vas o vienes Te juro que no hay otra como tú Señores de salud en la pista Van aterrizando los F-18 Las fuerzas armadas, bebé ¡La gerencia! ¡Es todo dinámico! W con Yandel Los líderes del movimiento urbano ¡Ay, el verdadero químico! ¡Los legendarios! No saben ya Yandel no ha pasado mucho ¡Llegó el dinero! ¡Wesim y Yandel! W yandel Yeah, 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 yeah El conejo malo Señorita, otro clásico Hace tiempo que no salgo Yeah Hoy quiero un perreo Un baillaqueo Hoy yo quiero algo Me evita recogerte el pelo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo ¡Espérame el motor! Yeah Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un baillaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Yeah, 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 yeah Hoy se vale todo esto Como calle 13 Mientras mamá lo mueve Má me crece Sari, perdona mi estupidece El que pato me pone a charrear A veces me estás mirando mucho Que tú quieres que te beses Que ella que anda para que empiece Hoy te hago trilliza Si no se amese Trápate en la báscula Má pa' que te beses Tribunas te conmigo Perde pese Tú no cambias cuando Que esto huele a rese Ah, ahorrate la R y la S Y vamos a perrear Que ella misma amanece Y después tú decimos si nos vamos Por el motel y para la R y la S Papi, ten cuidado donde poner la mano Que la mía tiene poderes Y la debilidad de la R y la S Y la debilité y me pidió que la diera más Me repitió que ella tenía novio Y se jodió porque dice que conmigo se juzgó Y la debilidad de la R y la S Y la debilité y me pidió que la diera más Y se repitió que ella tenía novio Y se jodió porque dice que conmigo se juzgó Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Tú quieres turbulencia, ok Llego el fin de semana y el cuerpo lo sabe Tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe Aunque el trago se derrame Y ya le mete como sabe Siempre lo pide duro Por carajo suave Me pide que la grabe Y que todo se vale Que la corrales, que la ale Ella sabe que sobre sale Me dice hello Dile al DJ que sube el demo Matando la liga desde los tiempos de maflop Entonces mami, rompe el suelo Que tú te vas conmigo esta noche Yo me lo cuelo Dale, pégate al muro Siempre en lo oscuro La baby me vuelve loco cuando mueve el no Ay, la debilitó Y me pidió Que le diera más Me repitió Hoy yo tenía novio Y se jodió Porque dice que conmigo se juzgó Ay, la debilitó Y me pidió Que le diera más Me repitió Porque yo tenía novio Y se jodió Porque dice que conmigo se juzgó Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un balacado Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Y hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Ok, mi gente Esto es muy sencillo Mientras ustedes gastan Nosotros guardamos En diez años hablamos La gerencia W. Jacket El conejo malo, papi Los Navy Seals del Movimiento No todos cualifican Yeah Señoritas llegaron La luz, la luz, la luz se fue Yeah Baby, y ande La luz, la luz se fue Ok, bebé, nos vamos pa' lo oscuro La luz, la luz se fue Por fin se dio lo que tanto esperé La luz, la luz se fue Y ahí tu me ventaja y me pegué En lo oscuro Tu espalda Me rogué Tu mirada Está pidiendo Que te dé Se entregó Me entregué Y le dije Aterrando que te tengo en la mira, bebé Y él salió de la casa Y es una amenaza Llegó con su corte Mírala como se desplaza Bailando siempre conmigo se pasa Le pido hacer travesuras y nunca me rechazas Solo tú y yo Lo voy tú Un guay este muy tenso No apágame la luz Si te gusta hacerla donde nadie nos ve Este perreo te envuelve Baby, yo lo sé Ok, bebé, abroja Vienes el don Bailando reggaetón Yo sé que te gusta la diversión A mi gole Para que vies el peliculón Dale, pole Si como bailas Shorty quiero verte desnuda Que hay en tu falda Que me están matando la duda Si como bailas Shorty quiero verte desnuda Que hay en tu falda Que la bebé me entra a la calentura Me pegué En lo oscuro Tu espalda Te robé Tu mirada Está pidiendo Que te dé Te entrego Me entregué Y te dije Sé que quieres probar Hace rato me estás calentando Te gusta tentar Y conmigo jugar Tu me sigues retando Y bailando Tan sensual Cuerpo criminal Que bien tu te ve Te miras de falda Y quieres que te ve Que te lleves más duro Pero con tu espalda Nadie nos vea No es normal Que no saltemos El proceso Dirá la cámara Y ahorrando un par de verdos Si bailamos Como si tuviéramos sexo Entre tú y yo esta noche Va a ver más que eso Si como bailas Shorty quiero verte desnuda Que hay en tu falda Que la bebé me entra a la calentura Bebé Si como bailas Shorty quiero verte desnuda Que hay en tu falda Que la bebé me entra a la calentura Bebé En lo oscuro En lo oscuro En tu espalda Te rogué Tu mirada Estás pidiendo Que te dé Si entre dos me entregué Le dije Escucha Para todas las personas Que quieren buscar información Sobre este sonido Muy sencillo Ok Guay Guayadera Guayadera Punto com W Yandel Maluma Colonia y Puerto Rico Señores de la Champions League No todos cualifican Me la paso imaginando Tu cuerpo y el mío rozando No me conformeré No me conformaré con un tal vez Y es que cuando mis ojos te ven Imagino tu desnudez Me dañas la mente Me provocas hacerte Cosas indecentes Es algo coherente Que me dañas la mente Me dañas la mente Que me dañas la mente Me dañas la mente Me dañas la mente Perreando lentamente Eso no es suficiente Provoca el paso siguiente Caliente Si de frente a frente Hágalo y después se arrepiente Y ponte la bata transparente Tú quieres un masaje Empecemos el rodaje Hablemos de tu maquillaje Hablemos de tu traje Es que no tienes liga Por eso tienes enemigas Pero baila Provoca que yo te persiga Me la paso imaginando Lo que te puedo hacer Tu cuerpo y el mío rozando Me tienes que entender Qué rico verte bailando así Pegadita a mí Te la paso maquinando Yo encima de ti Porque me dañas la mente Porque me dañas la mente Oh ah, oh ah Oh ah Oh ah Baby tú me dañas la mente Me acuerdo de ti en ropa interior y los lentes Verte por fotos pa' mí no es suficiente Yo te apago el fuego si tú andas caliente Déjà vu, con esto soñé No me lo afirmas pero sé que gané Solo pienso en cuando yo te podré tener Me tienes en loading y lo único que sé Solo pienso en hacértelo No puedo negártelo Que cuando no tengo tu cuerpo Es imposible olvidarlo Porque me dañas la mente Me dañas la mente Que me dañas la mente Me dañas la mente No me conformaré con un tal Y es que cuando mis ojos se ven Imagino tu desnudez Me dañas la mente Te provocas la mente No estás indecente Es algo coherente Porque me dañas la mente Me dañas la mente Me dañas la mente Entrar en calor Una noche más Te encanta hacer cosas prohibidas Como tú digas Yo solo quiero darte más Si conmigo te vas Recuerdo cuando todavía no habíamos tenido ni relaciones Ahora soy dueño de tu cuerpo De esa franquicia yo tengo acciones Tú sabes que lo nuestro es permanente Aunque nada más te veo en ocasiones Bebé soy real Pa' qué voy a mentirte Si ya tú conoces mis intenciones Lo hacemos como tú digas No me importa Lo que yo quiero es darte más Me gusta el piquete Cuando sale el gym con ropa deportiva No hay kilas el mar Manténlo real Pa' que dure pa' siempre una noche Que tú nunca la olvidarás Y conmigo te vas Tú sabes que tu vida se suela Convierte en high class Con cosas prohibidas te calentaba Los dos bellaqueando en un party en brava Disfruta la vida que un día acaba Cuando estamos juntos no pienses más nada Y quiero darte toda la noche Como el tambor en una batucada Y conmigo te vas A solas conmigo una noche más Te encanta hacer cosas prohibidas Como tú digas Yo solo quiero darte más Y conmigo te vas A solas conmigo una noche más Te encanta hacer cosas prohibidas Como tú digas Yo solo quiero darte más Dale baby vente conmigo Yo solo quiero darte castigo Donde no hayan testigos Tú me tienes en intensivo Enfermo de amor Enfermo de amor Tu bañada en sudor Tu bañada en sudor Te imagino en la playa Bebiendo tequila y juntándote al bloqueador Baby nos vamos Ella sabe que quiero cuando nos miramos Oh De camino nos calentamos Todo pasa si nos besamos Calle Era Mando Era la verdadera Cincuenta mil en la cartera Anda rompiendo la carretera Y yo loco que me hago una señal Con ese cuerpo descomunal Me fronteo Me guapeo Pero ella siempre me mata el final Baby relajada Quisiera tocarte Sentirte otra vez Y llevarte a mi habitación Sudando poder besarte Dime que vamos a hacer Si ya tú conoces mi intención Atrévete Entraré en calor Tú me rozas Y pierdo el control Desnúdate No sientas temor Si ya tú conoces mi intención Y conmigo te vas A sola conmigo una noche más Te encanta hacer cosas prohibidas Como tú digas Yo solo quiero darte más Y conmigo te vas A sola conmigo una noche más Te encanta hacer cosas prohibidas Como tú digas Yo solo quiero darte más Damas y caballeros No todos cualifican Son las grandes ligas Wilson y Yandar El OG La sensación de honor Está piquete mi amor Yo estaba puesto pa' eso Y nada más que eso Mezclando el deseo con los sentimientos Y se jodió lo nuestro Todo era perfecto Cuando de mí solo querías calor Tantas noches que pasé contigo Y ahora me hablas de amor Te dije que esto iba a pasar ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Cuando mi cuerpo probaras Te ibas a enamorar Te dije que esto iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Cuando mi cuerpo probaras Te ibas a enamorar Ahora no digas que no te advertí Que yo te mentí Te hablé claro desde que te vi Te prometí que yo no sentí amor Solo buscarte cuando necesitaba tu calor Fuiste tú la que cambiaste las reglas del juego Yo fui claro contigo que el amor era para luego Tú sabías mi posición Y cuál era mi intención No sé por qué la perreta y por qué la desilusión Tú sabías que yo no me iba a envolver Y tú sabías que solo quería tu piel Tú sabías que yo no creo en amores No te ilusiones Te dije que esto iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Cuando mi cuerpo probaras Te ibas a enamorar Te dije que esto iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Cuando mi cuerpo probaras Te ibas a enamorar Baby te aviso Que no quiero compromiso Solo pasar un buen rato Como usted siempre lo quiso Que no quería nada serio No sé por qué ahora vienes con ese misterio Yo no quiero que tú me quieras Sigo en la carretera Andeando y vacilando con tremenda borrachera Yo solo quiero comerte entera Yo presentía que esto iba a pasar De todas maneras Estaba puesto pa' eso Y nada más que eso Mezclando el deseo con los sentimientos Y se jodió lo nuestro Todo era perfecto Cuando de mí solo querías calor Tantas noches que pasé contigo Y ahora me hablas de amor Te dije que esto iba a pasar Que iba a pasar Cuando mi cuerpo probaras Te ibas a enamorar Te dije que esto iba a pasar Que iba a pasar Cuando mi cuerpo probaras Te ibas a enamorar Ok, en guerra avisada no muere gente Bebé, yo hablé contigo Tú sabes que esos son otros 20 pesos W Yandel La Champions League Los campeones del pueblo Los legendarios Yeah Yeah Tres de ignorarte Y de no pensar en tus besos que me impiden olvidarte Intento dejarte ir Pero vuelve a mi mente Aquella noche de sexo en tu cama Caigo en tu hueco cuando llamas Quisiera alejarme de ti Déjame más del deseo Cada vez que yo te veo Ignorarte no puedo Por tocarte yo muero Sin ti me desespero Y olvidarte yo quiero Pero me mata el deseo Estar sin ti me tortura No se me quita la calentura Quiero llevarte pa' la parte oscura En la disco tú eres la más dura Sé que tú recuerdas las noches de aventura Baby, tu cuerpo me reclama de ti Yo tengo ganas Cada vez que tú quieres rápido me llamas Yo disimulo contigo y tú piensas que no siento nada Pero me mata el deseo Cada vez que yo te veo Ignorarte no puedo Por tocarte yo muero Sin ti me desespero Aunque olvidarte yo quiero Pero me mata el deseo Pero me mata el deseo Por eso vuelvo a llamarte, dame otra noche contigo Bebé no aguanto más, ya no sé ni qué hacer Cuando tú no estás, siempre te quiero ver El recuerdo me arroba, cada vez que trato de escapar De vivo y no me puedo controlar Y empiezo a actuar, el momento lo voy a aprovechar Quiero tenerte de ti, quiero más, trato de olvidar Y luego tu forma de mirar Me transporta de nuevo a aquel lugar Que yo te hice mía, donde tú eres mía Yo te olvidaría La C y la L El deseo veo, cada vez que yo te veo Dura en ese bailoteo Quisiera que cojas vuelo No me mata el deseo Cada vez que yo te veo Ignorarte no puedo Por tocarte yo muero Por tocarte yo muero Por tocarte yo muero Por tocarte yo muero Sin ti me desespero Tocarte olvidarte yo muero No me mata el deseo No me mata el deseo Quisiera que cojas vuelo Trato de disimular Pero no puedo No me mata el deseo 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 De tu cuerpo sigo cautivo No me mata el deseo 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 Pa' repetir lo que a ti te encantó Así que agárrate A la espalda de la cama Si quieres tócame Haz lo que te dé la gana Haciéndole cosas Con ella me quiero ver Haciéndole cosas Me quiero ver los de ayer Haciéndole cosas Con ella me quiero perder Haciéndole cosas Me trae recuerdos del ayer De tan solo mirarnos nos entendemos La relación tuya y mía es única W. Yandel Recuerdos W. Yandel Y el Candy Haciendo música refrescante para tus oídos Acuérdate de eso Se supone que no esté escribiendo Pues salió leído No sé si eres tú o tu marido que lo está leyendo Es más que un peligro Pero no resisto A veces yo mismo ni me entiendo Bebé Desde que me dejaste yo estoy sufriendo Tú vale a joder y te quitar conmigo B. Ái, 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 ái-ái Y me testeas baby donde quieres que te vea Por tenerte en mi cama yo hago lo que sea Yo sé que tú estás con él pero aún me deseas Así que vámonos de rumbo y déjalo solo en la casa Cuando estás conmigo tú siempre rico la pasas Que seguro sospecha que doble U se prospasa Porque desde que lo hicimos tú siempre lo rechazas Deja que llegue el weekend Y desde coge calle tú te vas también Tu amiga se convierte en tu cómplice Que va a llevar conmigo siempre me dices Y ojalá perdé Y tu amiga te sonza que pa' la calle bebé Y ojalá perdé Y tu amiga te sonza que pa' la calle bebé Pa' cuando te emborrache volverte a ver Tal vez piensa que es tu dueño Porque él duerme a tu lado Pero no sabe que en tus sueños Conmigo se las has pegado Yo sé que no has olvidado Aquellos besos mojados Haciendo el amor entregados Y a veces te llamo en privado Pa' decirte que sigo Esperando que lo dejes y conmigo Y peso a peso a lo dejes y conmigo Y a veces te llamo en privado 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 Shadow Towers La gerencia del movimiento urbano Vení, vení Los campeones del pueblo, la chanquilí Cuando te pica y no tu mentira Viva la llevo Carbon Fire Music From Miami Gang